Esta lavadora funciona de esta manera. Primero se le da aquí para hacer una vuelta hasta el 15 para lavar. Luego que lava, entonces se exprime aquí en esta. Funciona y queda la ropa seca. Ya se puede al sol asolear por media hora. Y ya está lista para vestir. Gracias. Voy a atender, procedo a atender la ropa. Gracias.